Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal Hoy les voy a traer Resident Evil Revelation con mi compañera Gina Hola a todos, hoy vamos a jugar el nivel 9, bloque de la sentina Esperamos que les guste, que se suscriban a nuestro canal y nos dejen su like Vamos por esos zombies acuéticos Ya, vamos Retiré la puerta Ay no Si No, yo soy un caballero No, pero eres tu de primer, no me pasas No, me pasé, voy detrás de ti, muy juicioso Adelante, aquí van a salir unos cuantos enemigos Grandote este elite Ahí está otro Los dos, fallero Otro más Ya está la llave, muy bien Ok ¿Me juega? Vamos pues Seguimos por aquí, porque este video, este video no, en este mundito es complicado porque hay que ir y volver un par de veces Cuidado ¿Qué se hizo? Sí, te mueve una eléctrica ahí una vez Ahí murió Ya ¿Hay más? Sí, acá hay otro Dale Se ha murió Mejor le tiro una, porque la otra le iba a disparar No, es complicado dispararle esa Listo Voy Gigante sensual Vamos Uy, hay otro aquí Le pegué una puñalada Como último recurso Muy bien Nos salvamos Sí Qué sé si él agarra uno Te muere Ay Ese sí te agarra como era Sí, pero este era un pez Este aquí Aquí es la parte más complicada del nivel, ¿no? Este es algo así Bastilloso Sí Ay Son varios Para que nos den una llave aquí Bueno ¿Cuántos faltan? Creo que faltan otros cinco todavía Ay Me le toqué Pero eso no No importa Ahora sí me tocaron Y en otros dos Falta uno más Ya hay Ya, ya están Ok Ahí no, hay otros No, vamos Ay, me faltan ¿Y por qué? A ver Ya Qué mancos Vamos Ahora Dale Vamos Te sigo Primero se va por aquí Por la del fondo Para abrir el bloque B La derecha Es el bloque B que abrimos aquí Que habilitamos, ¿no? El bloque Sí Es que esta palanca Hace que se quite aquí Ese vapor que está ahí al fondo A ver Para poder usar Listo Cuando yo la quito Se desactiva ahí abajo Vamos Para poder ir otra vez Lástima Y los que nos pegaron Recordaba que era con el número veinticinco Y eran el veintisiete En esta parte Sí había que ir Sí Para poder esta granadita Porque Muchos Muchos pescados acá Bueno, vamos rápido Para llegar a la parte Que habilitamos, ¿no? ¿Era esto? Era acá Y acá hay una medallita también A ver Dame un segundo Ahí está Ahí Ya Gracias En toda la cara ¿Hay algo más? Ahí lo tiré Ya Murió ¿Una sola? Ay Bueno, al fondo hay más No importa Aquí la reemplazan Cuidado Ya Listo, ya está la llave Un electrocute Pero valió la pena Esa llave es para conseguir Un maletín aquí A este lado En esta puerta Y también para completar Todo el genocidio Porque aquí hay un enemigo Al coger el maletín, ¿no? Sí Él sale Y él lo coge Sale un élite aquí Ah, no, no es élite Sí Bien 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 Yo no sé Ay, gracias Me han querido Bastante Que lo cojan a uno Los hombres primero Ah Como siempre Conegillo índia Serás tú Bueno Sí Aquí se vuelve a habilitar Este paso Sí Aquí Para poder cruzar otra vez Habilitamos el número C El número C no La alerta C es el pasillo C Y Al pasar aquí Habilitas el A Para poder recoger El engranaje Que está allá abajo Todavía faltan unos Enemigos por derrotar Si Nos toca Volvernos un pedazo En esta hay que dar muchas puertas Estamos dos súper aburridos Por eso Ya, aquí ya podemos pasar El engranaje Y también hay una pieza de personalización Hay que girar aquí La cosita esta Supuestamente ya gira Pero en la animación del juego no se ve Listo Vamos Salen más Cuidado Ya, perdón Sí Bailando ahí Sí Bueno, vamos para este lado Y aquí voy El red y salen Más Y ahora va al fondo Listo Ya Ya Bueno, alcanzan solo nueve enemigos para completar todo el genocidio Necesito Ya Eso Bueno, me queda solo una granada eléctrica Para que me ayudes Ay, ya se me acabas Sí Bueno Sí Tocas dispararles y algo Igual faltan seis solamente Al final Hay dos humanoides creo Entonces no es mucho Pero lo que hay que matar Se pone el engranaje aquí Bueno aquí Engranaje Y luego aquí al lado Ahí Eso Y ahí nos da la llave La llave reinicia La llave reinicia Estaba pesado Esas balas no les valían Esas bombas no les valían Ya Pues no son tan efectivas Sí Sí Pero al menos los aturden Listo Listo Y otra vez llegamos acá Son dos aquí Sí A la cabeza Ya Ya Ahora vamos aquí Ponemos aquí la llave Ya Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Lo apoye bastante con un like No olvides suscribirte al canal Nos vemos en un próximo video Bueno Chao Perfecto Hecho